Desde el domingo, las bajas temperaturas se apoderaron de la zona del Maule y de otras seis regiones del país como parte de la primera ola de frío que azota este punto del territorio nacional en lo que va del año. Un fenómeno climático que, según las proyecciones, tendría consecuencias. El problema con esta masa de aire polar es que nos está bloqueando las precipitaciones que deberíamos haber tenido en la zona central de Chile y que nos está dejando un déficit cercano al 70%. Y eso es muy perjudicial para la agricultura porque este frío no provoca ni nieve ni precipitaciones, por lo cual es un riesgo bastante alto que durante este invierno, de aquí hasta agosto, la zona central de Chile, entre Valparaíso y el Bío Bío, termine con un déficit de lluvia relativamente alto, 20-25%. La última esperanza está puesta en el hipotético beneficio que traería el fenómeno del niño una vez que se manifieste la región con el fin de elevar los bajos índices pluviométricos acentuados por más de 15 años de sequía. A pesar del evento del niño que va a empezar en junio-julio y que no debería tener ninguna repercusión en mejorar las precipitaciones, por lo cual es un problema grave porque este frío dura mucho tiempo, casi cinco días, seis días, y las precipitaciones están durando apenas uno o dos días. Si bien el pronóstico no es alentador, las bajas temperaturas que persistirían hasta septiembre juegan un rol fundamental en materia agrícola con énfasis en los cultivos frutales. Para el frutícola este frío es beneficioso porque los frutales necesitan acumular temperaturas bajos siete grados durante el invierno, mayo, junio, julio, agosto, porque de esa manera se protegen durante el invierno y además que internamente absorben este frío y eso hace que en septiembre, octubre, los frutos sean de buen calibre, de buena calidad y exportables. Todo esto debe ser bajo ciertas condiciones. En el caso de la comuna de Maule, esto favorecería a la agricultura familiar campesina. En lo técnico se habla de horas frío. Las horas fríos se refieren principalmente al tiempo o a las horas que está la temperatura bajo siete grados Celsius. Ahí se empiezan a sumar las horas fríos que necesitan los frutales. Hay algunos que necesitan 500, otras 600 horas fríos para poder después cumplir su desarrollo normal, digamos. Ahora, los excesos, algún daño van a provocar en la planta. Ahora, si tenemos horas fríos que ya sean heladas cuando estamos con brotación, eso es totalmente perjudicial para la planta. En este tiempo, para el frutal no es un daño si no es demasiadas horas que está bajo ese frío, diez, doce horas, digamos. O sea, sobre nueve horas ya empieza a tener algún daño. Y para evitar esos daños, es importante tomar en cuenta una serie de cuidados que permitan la sostenibilidad de los cultivos en este periodo de bajas temperaturas, sobre todo los más tradicionales. Si con el frío el crecimiento es menor, los cultivos que están al aire libre, que pueden soportar estas temperaturas como repollo, brócolis, coliflor, el desarrollo no es tan rápido como en tiempos que tenemos mejores temperaturas. Entonces, eso prolonga el cultivo, se demora más tiempo en salir. Eso nos perjudica un poco, pero generalmente los cultivos al aire libre en esta zona están hechos para eso, o sea, para poder resistir y poder salir con su producción. En el caso de otras producciones, el uso de plásticos gruesos para invernaderos o el doble techo serían útiles para mitigar eventuales daños ante nuevas olas de frío, un fenómeno que regresaría durante los meses de invierno con termómetros que disminuirían por debajo de los cuatro grados bajo cero, tal como lo percibido por estos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!